Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Palu y hoy les voy a contar todas las cosas que tengo que hacer para que mis hijas se cansen y finalmente puedan dormir. Lo primero que pasa por mi mente es llevarlas al parque, para que ahí gasten todas, todas las energías que tienen. Ellas les gusta mucho ir al parque, así que lo disfrutan un montón. Ellas juegan en los columbios, también caminamos alrededor del parque. Pero al final del día, la única que gasta todas sus energías soy yo. Después del baño, comienzo a leerles libros, para crear así un tipo de rutina que sepan que después de leer libros, es hora de dormir. En la sala verde, había un teléfono, un balón rojo y una foto de... ¡Nosotras! ¡Nosotras! ¿Otro book? Sí, quiero mucho a book eso. Ok. Este. ¿Otro book? Aunque ellas se emocionan mucho con los libros. Y mis ojos ya no dan más. Y es cuando llamamos a... ¡Papá! 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 A veces eso de leer libros no me funciona. Entonces es cuando comienzo a tocar las canciones de Kuna. Sí, esas canciones que según yo las relajan y hacen que poco a poco se duerman. Yo siento que hacen efecto. Pero creo que tan solo hacen efecto en mí. ¿Cuándo van a dormir? ¿Cuándo van a dormir? Por último, si nada de lo anterior funcionó, lo que hago es sacarlas a dar una vuelta en mi carro. Y así poco a poco se van durmiendo. Claro que tengo que dar muchas, muchas vueltas. Finalmente, victoria. Se durmieron. Ahora sí, es mi turno. Bueno chicos, eso fue todo el video por hoy. Si es que les gustó, denle un clic en me gusta. Suscríbanse a mi canal para más videos de mamás e hijos. Y nos vemos en otro video. Cuídense mucho. ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau! ¡Bye! ¡Chau! Kitty, dime cómo haces con tres. Yo no puedo ni con dos. Me tienes que decir tu secreto, ¿ok?